Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en dondequiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de cómo podemos utilizar esta maravillosa planta llamada diente de león. Ya que existen diferentes formas de consumir el diente de león. Pero uno de ellas es la infusión. La infusión de diente de león es una opción muy sencilla. Tan solo usted debe de poner agua hirviendo en una taza. Y luego añadir el diente de león y esperar cinco minutos a que el agua absorba bien las propiedades de la planta. Y luego tomar dos tazas al día y verás como tu estómago te lo agradecerá. Pero lo importante es saber cómo podemos utilizar esta planta y así aprovechar sus bondades. Cuando más lo necesitemos. Siempre y cuando. También debemos consultar a nuestro médico. Para que él nos oriente. De una mejor forma. Y para qué lo debemos utilizar. Que Dios me lo bendiga. No les digo adiós. Sino un hasta pronto.